¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Parece un huevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! 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 No lo voy a arriesgar. ¡Oh, no! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No me voy a permitir que me guste esta buena canción. No la conocía. 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 No. 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 y 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